Y que día es hoy, viernes, aquí estamos en un fiesto, la felicidad, y ¿sabes qué es lo mejor? Viernes de pago, ya pagaron, lo bonito también es que ya viernes uno está en el silloncito sin hacer nada y dice y mañana no tengo que ir a trabajar, y si tienen que ir a trabajar no importa porque este airecito de fin de semana le cae bien a todo el mundo. Sí, exactamente, y a lo mejor no dice, bueno, sí, pero me topo menos presas, ¿verdad? Porque ya no andan chiquitos en la calle y las bucetas y todo, llego más rapidito, así que bueno, hay que siempre enfocarse en lo positivo, es más, ver qué nuevas rutas, qué nuevos destinos nos tiene la vida y qué mejor forma que arrancar el programa que proponiéndoles un viaje al sol, por ejemplo. Un viaje a la luna. 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 Un viaje a la luna también, ¿verdad? Si ustedes son amantes del espacio y andan también como yo por ahí en la luna, los invitamos a que pongan mucha atención a esta nota porque resulta que Carolina nos invitó a la intimidad de su trabajo. A ver un poquito cómo funciona el radiotelescopio solar. Imagínese, porque este proyecto va a representar un gran hito para Costa Rica, porque no se trata solamente de un radiotelescopio, vamos a ver, normal, no, es el de grandes magnitudes, de esos que nos va a permitir casi como sentirnos bien cerquita del sol, así que fuimos a conocer a Carolina para que nos contara un poquito más de esta gran historia. Sueñen grande y romperán los límites. Eso evidencia Carolina. Sus metas están puestas en el universo. A mí me encanta el universo, me gustaba desde que estaba en el colegio y tomé la decisión, así jovencita como estaba, tomé la decisión de que yo quería ser astrónoma. Y bueno, aquí en Costa Rica no había una carrera como tal, entonces inicié la carrera de física y luego me especialicé en astrofísica. Y eme aquí. Cuando yo la conocí, ella tenía 19 años de edad, entonces estaba empezando la carrera de física y siempre fue una persona muy, muy entusiasta de la astronomía, muy entusiasta de las ciencias espaciales. El espacio, los astros y todo lo desconocido por el humano la lleva a grandes retos profesionales. Que de todo lo que existe en el universo, lo que me enamoró realmente fue el sol. Entonces yo soy astrofísica solar y estudio el sol, específicamente utilizando algo que se llama radio, en ondas de radio. Este proyecto, sí, es un proyecto grande porque es una antena de 11 metros de diámetro que se encuentra en Santa Cruz de Guanacaste, en el vecino de la Universidad de Costa Rica. Y este proyecto consiste precisamente en poner en marcha este instrumento, que sería como el primero en su tipo en la región. Es estudiar el sol de una manera diferente, no como lo vemos normalmente con nuestros ojos, como lo vemos todos los días, sino observarlo de una manera distinta, como podríamos escucharlo, ¿verdad? De hecho, las observaciones del sol, como las hacemos nosotros, se pueden transformar en ondas que se escuchan. Este será el primer radiotelescopio solar en la banda de investigación y zona horaria que se encuentra en nuestro país. Un radiotelescopio es un telescopio, que normalmente todas las personas conocen, el telescopio óptico, el que observamos para el planeta, desde la noche y demás. Pero este es un tipo diferente en el cual observamos el cuerpo celeste a través de ondas como de la radio. Ubicado en Santa Cruz de Guanacaste, reúne personas de todo el país para su funcionamiento. El proyecto se encuentra en una primera fase, en una fase de implementación de la alimentación eléctrica. Un proyecto que investiga el sol y que traerá grandes resultados al mundo. Esto de que uno escucha las explosiones en el espacio, cuando hay batallas estelares y demás, eso no ocurre, ¿verdad? Si estuviera pasando en este momento no podríamos escuchar nada, completamente sin sonido. Pero cierto tipo de radiación, como las ondas de radio, sí se pueden transformar en ondas sonoras. Eventualmente, por un proceso, ¿verdad?, que a veces es bastante sencillo, se pueden transformar en ondas sonoras. Podríamos decir que podemos, de cierta forma, escuchar como se escucha el sol y sonaría como algo así. Podemos hacer estudios ya propiamente en nuestro país, si alguna vez ha afectado a aviación civil, por ejemplo, que ha sucedido antes en otros países. Carolina es una joven científica que siguió sus sueños donde hoy ni el universo, el sol y los astros la detienen. Yo creo que hay que estar muy seguro de que eso es lo que uno quiere y pues adelante, poner todo su esfuerzo que sí se pueden cumplir los sueldos. Los pies sobre la tierra, pero la mente en las estrellas. Soñando se cambia el mundo. Recuerde que ni el cielo es un límite. Así es, Carolina, ni el cielo es el límite. Qué mujer tan poderosa y qué ejemplo de vida definitivamente. En el 2025 va a estar listo este radiotelescopio solar, que estoy segura que va a brindar muchísima información, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y nos alegra mucho ver cómo una mujer es pionera de este proyecto y soñó con esto desde niña a base de esfuerzo, porque es indudable, ¿verdad? El esfuerzo, la lucha constante, la fe de destacar. Veinte años después la llevó a esto y ahora me alegra mucho que exponga esta genialidad, todo lo que es ella y que muchas personas a nivel nacional se puedan dar cuenta de quién es Carolina. Carolina tiene 38 años, pero esta idea de poder cruzar fronteras, no solamente de Costa Rica, sino más bien del mundo entero, empezó hace ya más de dos décadas. Y nos alegra a montones que pueda convertirse no solamente en un referente de ciencia para el resto del mundo, sino también para otras chicas, para otras muchachas que puedan aspirar a carreras científicas. Porque ese es el gran reto de las famosas STEM, ¿verdad? De que muchas veces en este tipo de investigaciones quienes lideran son hombres o quienes tienen más participación son hombres. Porque las mujeres se van más por el área de las sociales y creo que eso pertenece no a un tema de dones ni de talentos, sino más bien como de etiquetas que nos hemos ido pegando, ¿verdad? Así que yo creo que Carolina también está logrando sacarla fuera de este mundo con ese ejemplo de ser pionera en un proyecto tan importante. Y otra cosa que me encanta también es poder valorar que cuando uno le dicen que tiene la mente en la luna, ¿no es tan malo? ¡Ay, qué lindo! ¡Ando, ando, ando bien! ¡Charlín, ando en la luna! Sí, como Carolina. Como Carolina, que anda por las estrellas. No, pero sí tiene razón con esto. Bueno, obviamente, la luna, yo creo que en algún momento todos estamos, pero definitivamente que me gustó y me marcó eso, que el cielo es el límite. Para estas niñas que están viendo en este momento Informe 11, que tienen un sueño y que tal vez les digan, ¡ay, no! Es que, ¿por qué? Mira, no hay plata o aquí en este país no se puede. Existen muchas becas, muchas posibilidades. Yo creo que el error está en no querer buscar, en quedarse ahí, ¿verdad? Estancados. No, 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 yo creo que uno tiene que echarse un empujoncito, a veces uno mismo solo, y salir adelante con las cosas que quiere. El viaje va a ser largo, la lucha siempre es constante, ¿verdad? Y no solamente con las personas, sino con uno mismo, porque a veces uno se autosabotea y dice, ¿será que yo puedo? ¿será que no? O inclusive, ¿soy capaz de realizar esto? ¿Qué tanto sueño? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una mujer maravillosa, que estoy segura que está calando en el corazón de muchas otras que la están viendo y sirve como ejemplo. Bueno, ya que estamos hablando de mujeres que son valientes, que son empoderadas, que se desafían a ellas mismas, pues sigamos, sigamos, está bien bonito el tema, porque a continuación queremos comentarle sobre la historia de una chica que ha sido muy popular en redes sociales, porque es muy alegre, porque es muy carismática, porque es muy linda también. Entonces, también enamora a más de uno, pero no solamente eso, lo que tiene de especial. Tiene a más de uno enamorado. Lo lindo de todo esto es que esta mujer, con esa gran alegría y espontaneidad, también tiene una historia de vida atrás. Su vida le dio un giro en el último año, y a base de esfuerzo, constancia y fe, hoy nos cuenta su historia. Muy sonriente, y con esa gran energía que la caracteriza, nos topamos a Sharon de camino a cumplir uno de sus más grandes sueños. Mi nombre es Sharon Mendoza y soy full apasionada de todo lo que tenga que ver con el arte y ahora con este nuevo medio artístico que es la radio. Sharon Mendoza es una de las nuevas caras del conocido programa de humor Pelando el Ojo. Es una joven que además de compartir con el país entero su gran talento, es quien con su historia de vida busca inspirar a otros a luchar. Desde el 2019 tuve como unos dolores de rodillas bastante intensos, pero jamás hubiéramos pensado hasta este año que lo que tenía era cáncer. Este año empecé con quimioterapia, seis sesiones que me hicieron, se me cayó el pelo, los momentos más bajos de mi vida en términos de salud, como me sentía. Pero gracias a Dios, ya hasta el momento se terminó el proceso de la quimio y de la radioterapia también, que recibí 19 sesiones, 18 sesiones. Y ahora esperar a diciembre para otro examen a ver si del todo se curó el cáncer, que yo espero que sí. Sharon llama la atención de sus seguidores en redes sociales y de quienes hoy la conocen por su trabajo en Pelando el Ojo, pues con coloridas pelucas le sonríe a la vida en su enfermedad. Hace casi que una semana me dieron la noticia de que ya sí tenía que empezar quimio y hoy es martes 21, ¿verdad? Y voy de camino a mi primera sesión de quimio, espero en Dios que me vaya muy bien. Voy acompañada de mi mamá, gracias a Dios que me voy a ir a dejar. Cuando me dijeron que el tipo de quimio que me iban a poner a mí iba a hacer que se me cayera el pelo, me pegó durísimo, pero durisisisísimo. Y mi mamá me había comprado una peluca el año pasado, ¿quién iba a pensar, verdad? Pero yo la empezaba a usar cuando estaba dando clases, entonces yo de maestra, ahí en las cosas virtuales de Zoom, yo aparecía con una peluca y disfrutaba al máximo esa experiencia, porque tener una peluca uno se siente como una persona diferente. Muy bien, todo el mundo se siente como una peluca, gente, yo me amaneció el pelo así, estoy súper impactada, me amaneció largo, colocho y rojo, o sea, no lo veía venir. Esta ha sido la quimio donde mis niveles de ansiedad subieron al mega máximo, porque mentalmente yo no venía preparada para el tratamiento, pero bueno, siete horas resumidas en un minuto, me inyectaron para subir las defensas, en la mañana me sacaron mal sangre porque no me encontraban las venas, mi mamá buscó ropa para calentarme y al final sobreviví, gracias a Dios. Jamás de nuevo me hubiera imaginado que iba a terminar usando pelucas por decisión propia, porque hay gente que no las quiere usar cuando se les cae el pelo, pero de verdad que a mí me ayudaron muchísimo a enfrentar esto de una manera positiva, porque cada día yo me levantaba y decía, vamos a ver quién voy a ser hoy, el día de hoy, qué peluca me voy a poner, qué personalidad me va a dar, entonces sí fue bonito. En medio de momentos de salud complicados, una luz de esperanza llegó a la vida de Sharon, la gran oportunidad de mostrarle al mundo su talento, en lo que ella llama el arte de la radio. Ella es Sharon Mendoza, ella es licenciada en inglés con énfasis en traducción, súper talentosa y con un gran futuro en el humor. Sharon fue seleccionada por este video y por sus múltiples personajes. Bienvenidos a 3 minutos en mi mente, donde se darán cuenta por qué nunca me aburro y por qué siempre tengo cara de loca. Desde muy pequeña, yo no sé por qué, pero me interesaba demasiado por qué las otras personas hablaban diferente. Desde muy pequeñita yo me acuerdo que yo escuchaba a la gente y yo inmediatamente empezaba a decir cosas que la persona decía muchas veces. Yo tenía una directora en mi escuela, que ella era francesa y siempre que hablaba, yo después me volvía, que no me vega, y empezaba a imitarla. Porque siempre nos regañaba y era como, ¿por qué tú estás haciendo esto? ¿No me parece? Gracias a mi mamá, porque fue durante el proceso que yo estaba recibiendo química y radioterapia, entonces yo estaba toda muerta. Bueno, gracias a Dios no, pero me sentía muy mal y fue gracias a ella que vio el anuncio que normalizo. Entonces cuando yo me sentí bien, hice el video de audición y lo envié. Jamás me hubiera imaginado que iba a ser una de las eleccionadas. Me enoja y me ofende profundamente como ciudadana. Me van a entusar 12 horas sin pagos de horas extras, mientras los privilegiados de este plenario pueden darse los lujos de perder el tiempo. La atracción que ha sido la guiada, la copartícipe. ¡Tómense esto en serio! Empecé a documentar mi vida porque yo siempre dije, ¿cómo es posible que uno piense que lo interesante solo lo que hacen las celebridades cuando la vida de uno también es una bendición? O sea, cada día uno hace algo y me dice, ay guay, pude comer esto tan rico, vi el sol que salió. Entonces como que por medio de documentar mi vida, que era así súper simple, le vi cosas bonitas y cada día yo me sentía agradecida. Entonces lo mismo me pasó cuando me dieron la noticia que tenía cáncer, empecé a documentarlo porque me parece que es una forma virtual en un futuro de tener un diario de mi vida. O sea, que yo espero llegar a la viejita y decir, ay mira, me acuerdo cuando me pusieron la primera quimio, lo que sentí, lo que viví, la gente que conocí. Yo quería darle como un giro a eso porque por más de que yo me sintiera mal, yo todos los días me levantaba diciendo, uy gracias a Dios, hoy me siento un poquito mejor que ayer. Gracias a Dios estoy viva, gracias a Dios sobreviví esa quimio tan fuerte que recibí el otro día. Entonces parte de documentar el proceso era eso, darme ánimos a mí y aparentemente también a otras personas que estaban pasando por el proceso. Entonces eso me hizo muy feliz. Sharon celebra la vida, cumple sueños y disfruta al máximo, hace reír a su público. Guapísima, encantadora, talentosa, pero sobre todo aquí queremos enfatizar ese espíritu maravilloso de si se puede, vamos para adelante, disfrutemos y agarrémonos de lo que hay alrededor. Yo creo que Sharon es un ejemplo porque todos pasamos por momentos, noticias duras. No hay quien, yo no conozco a nadie que no pase por una situación así y aquí el secreto está de qué tenemos alrededor, de qué nos sostenemos para decir, sí, esto es duro, pero hay otras cosas adelante que valen la pena y voy por eso. Y eso es lo que está haciendo Sharon, no solamente con sus limitaciones, sino también con su testimonio de vida. Y qué montón de adjetivos califican a esta mujer tan positivamente, ¿verdad? Porque la vemos que es guapísima. Con toda esta situación en su vida que le está dando un menión, ¿verdad? Totalmente. No se le quita su sonrisa y es todo un ejemplo de vida. Una vez estaba comentando con vos, de hecho, que hay personas que abandonan el proceso de quimioterapia porque el impacto es tan fuerte, no solamente físico, sino emocional. Cuando se empiezan a ver que el cabello se cae, se rinden. Pero bueno, esto es un ejemplo más de que sí se puede salir adelante con mucho humor, con muchas risas y que el talento y las oportunidades pueden aflorar cuando menos lo esperamos. Ella estaba haciendo Trendy en este momento en redes sociales. Audicionó para Pelando el Ojo, normal que siempre tiene, ¿verdad? A donde pone la bala, pone el ojo. Pelé el ojo para eso también. Vea, tiene un ojo para ver el talento en las demás personas. Increíble. Entonces, si está ahí, es por algo, es porque va a estar dando la talla, porque es una mujer sumamente talentosa. Y aquí le aplaudimos, le aplaudimos esa gran labor, esa actitud, ese positivismo ante la vida. Ajá. Y yo quiero agregar que aquí también Charm nos demuestra que el humor es una herramienta fundamental para poder hacer frente a estos momentos difíciles que todos pasamos. De las personas con quien yo más he logrado aprender a soportar situaciones complejas en la vida es porque son capaces de reírse, incluso cuando están pasando por un momento complicado, bien complicadito, pero aún así son capaces de reírse hasta de un hasta de un TikTok. O sea, son capaces de reírse hasta de un chiste malo y uno dice qué capacidad hay para poder separar de que hay momentos para llorar y hay momentos para reír. Y se pueden llevar paralelamente. Así que gracias Charm por ser no solamente un ejemplo de resiliencia, de lucha, de entrega, sino también de buen humor. ¿Qué tanto necesitamos en este país? Y que el positivismo, la alegría sea parte de su vida. Usted se lo echa en el bolso siempre. Y ¿saben qué? Vamos a hablarle de un hombre que tiene esta actitud, que es sumamente bueno, querido por un pueblo. Vamos a ver, ¿qué más? Trabajador, pero chiquilla se está casado. Lo siento mucho, es amable, es servicial y tiene un montón de cualidades bonitas, pero ya está ocupado. Si usted estaba diciendo, ay, preséntemelo, es como el que yo necesito, amable, trabajador, buena gente, tiene buen humor también. No, pero es que está casado. Eso sí, la verdad es que en Orozi todo el mundo le reconoce lo buen vecino que es. Es más, tanto así que le dieron el título de vecino ejemplar. En el barrio nazareno en Orozi de Cartagua existe un hogar donde el amor siempre está presente. En esta casa vive don Claudio y doña Isolina. Él es muy amoroso, él es muy amoroso. A las enfermedades que yo he tenido siempre he estado vigilante. Tras 41 años de estar juntos, doña Iso sigue admirada y enamorada del gran corazón de Cuyito. Pero yo comparto, no importa, porque eso es lo que lo hace a él feliz, estar fuera de la casa, a barriendo, a juntar chatarra. Y yo sí le creo en la chatarra, que la trae y necesita, pero yo no sé qué hará, ojos que ven, corazón que lo siento. ¿Eso le iba a decir? ¿Usted es celosa? No. Tiene tres chineadas, esta es la bonita y la que tenemos allá al frente, ¿cómo se llama? Esa del frente se llama el escarabajo. ¿Y por qué le puso ese nombre? Porque como no tiene nada aquí para echarle, entonces la puse el escarabajo. Y falta la tercera. Ya fue muy viejo. ¿Esta qué es? Porque esta tiene otro método diferente. Esta otra también es chatarrera. La jalo con las botas, con la bomba, cuando voy a regar veneno, y la jalo con la escoba, con la escoba y con este chunche de juntar la basura. ¿Eso lo inventó usted? No, este me lo hizo mi hijo. O sea que todos colaboran. Ah, sí, claro. Recorriendo las calles de su pueblo es donde los vecinos le aplauden por su proeza. Yo aquí en la plaza vengo a limpiar las aceras. La plaza, cuando hay monte ahí entre las orillas, vengo, traigo veneno y le echo venenito para que se vean bonitas las canchas. Muy bueno porque está limpiando el pueblo. ¿Es un ejemplo? Un ejemplo para el pueblo, que muchos no lo hacen aquí. Con 70 años de edad, no importa el sol, siempre anda con su carro limpiando y embelleciendo. Cuando tengo que juntar basura, que el carro pasa temprano, yo me vengo a las 4 y media de la casa. Cuyito, muchas gracias por esa labor que hace, ¿verdad? Te le agradece un montón, ¿no? De verdad, pura vida. Charpa adelante. No, lo de Cuyito realmente es una labor incomiable, es un ejemplo, porque independientemente que llueva, haga sol, los días, usted lo va a encontrar siempre aquí. Me gusta cooperar con el pueblo, la gente pasa y me da las gracias. Otros, como no le cae muy bien a uno, a veces a la gente, a los otros me tratan, dicen sapo, así que... Pero yo a mí me da lo mismo, a mí lo que me gusta es que el pueblo esté bonito. Cuyito es un hombre lleno de vitalidad, que solo tiene el objetivo de ayudar a su pueblo. No importa la lluvia, el sol, ni nada. No importa que llueva, a veces la gente me dice, no se moje. No, me precisa juntar la basura, dejar limpio los estañones para que el visitante que viene, que vea bonito. Yo a veces, digamos, nosotros nos vamos a hacer chatos, digamos, y yo salgo con las manos que me huelen y todo, de volar cuchillo. Y él, como si nada, al día siguiente va y hace lo mismo. Y yo no, yo vengo un día acá, no sé, como cachos meses voy, pero él todos los días y no hace mirar. Yo no puedo estar en la casa porque me agarra una pereza, me agarra un sueño, entonces mejor me voy a hacer algo. Me siento contento. Hasta el momento, gracias a Dios, estoy bien. En las calles de este pueblo oroceño puede encontrar a Cuyito, un hombre que se entrega sin medida, pero con amor. Cuyito, ¿y qué manera de entregarse a la comunidad de Oroce? Yo siempre pienso que cuando el ambiente está bonito, uno se siente hasta más cómodo y disfruta más. Realizar esta labor no es jugando, porque recolectar basura es cansado, bueno, pues a veces tiene malos olores, ¿verdad? No es ningún secreto, pero a usted no le importa. A usted lo único que quiere es ver el lugar agradable para los demás y eso dice mucho de usted como persona. Ay, que sí, que con razón nos advirtieron que es que estaba casado, porque uno ve la historia de Cuyito y termina enamorándose de él por su personalidad, por su don de gente, porque él sabe que dar amor siempre va a ser un buen negocio. De hecho, decía Facundo Cabral que si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos solo por hacer negocio. Entonces eso tiene mucho sentido, en realidad. ¿Cuál era la que yo había dicho antes? Ya se me olvidó. Yo quería decirlo. Ah, no hay mejor negocio que portarse bien. Ah, muy bien. Está bien. Está bonito. Ahí hay dos enseñanzas. Ahí hay dos enseñanzas. Pero bueno, Cuyito, de que esto es un ejemplo para la comunidad, definitivamente lo es. Y aquí le alabamos esa gran labor y ojalá que muchas personas también tomen esta iniciativa y sirvan para darse a los demás. Porque yo creo que hace falta. Yo creo que hace falta también romper con eso no me toca a mí. Que lo junte el que lo votó, que lo junte el de la municipalidad, que para eso pagamos impuestos. Entonces siempre pasamos con eso como, ay, no, eso no es mío, eso no es mi problema. Y cuando uno se encuentra a personas como Cuyito que dice, es que si es mi problema porque este es mi lugar, este es mi cantón, mi comunidad y yo la quiero ver limpia. Entonces, aunque no la haya votado yo, yo sí tengo la fuerza y la voluntad para levantarla y ponerla en su lugar, cada uno de estos residuos. Así que, bien, Cuyito, pues danos a esa lección. Eso, pero bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Quédense con nosotros porque al volver tenemos más información. Sí, está esperando historias que lo motiven, que le ayuden a ver otra forma de enfrentar las dificultades. Por favor, no se muevan donde estás, está en la cama, se está en el sillón. Quédense ahí bien pegaditos a la pantalla porque vamos a conocer a un grupo de mujeres que dijeron, podemos rehacer nuestras vidas. ¿Qué pasaron? ¿Qué complicaciones tuvieron que enfrentar? Eso es lo que vamos a conocer al volverte a la pausa. Y bueno, para nadie es un secreto que una de las iglesias más hermosas del país es la de San Cristóbal, norte de Desamparados. Es una belleza por dentro y por fuera y no solamente eso, también su parque, que son joyas invaluables. Todo esto se lo vamos a mostrar al volverte a la pausa. Aquí en Informe 11, quédense con nosotros. Continuamos con más de Informe 11. Muchas gracias por quedarse ahí, vean. Y ahora les vamos a presentar una historia bien bonita, cargada de fe, vamos a ver, de resiliencia. Exacto. Mujeres. Buena actitud. Empoderadas, exactamente, porque vamos a hablar de un grupo de mujeres ejemplares. Ellas lograron hacer un libro, pero sobre todo porque quieren ser un reflejo de que hay situaciones complicadas que enfrentamos en esta vida, que por supuesto que nos hacen caer, que nos hacen llorar y que a veces sentimos que ya tocamos fondo. Pero ellas nos van a dar una cátedra de cómo se puede decir, porque ellas lo están diciendo, estoy rehaciendo mi vida. Así que vamos a poner atención a esta historia, porque estoy segura que nos va a dejar lecciones importantes a cada uno de nosotros. Evelyn, cuénteme, ¿qué está haciendo? Bueno, aquí estoy recordando en algo que participé hace poco tiempo, ¿verdad? Con un grupo de compañeras y fueron momentos muy lindos y no quiero que se me olviden, entonces les estoy apuntando. Esa linda experiencia que Evelyn recuerda es la creación de este libro, escrito por mujeres que luchan para que sus voces sean escuchadas. Les quiero leer una partecita de lo que escribí en el libro. Por suerte todo cambió hoy. Gracias a Dios he superado mis terribles adicciones, mis horribles complejos y todas esas situaciones que me llevaron a la desesperación. Nueve mujeres que pasaron por la dura situación de vivir en la calle, pero que con mucha valentía lograron salir, hacen historia al convertirse en escritoras de sus propias vidas. Hace unos años renuncié a mi trabajo y pusimos una fundación, un grupo de amigos y amigas. Una de las alianzas más importantes que tenemos es con Chepe Cebaña, con don Mauricio Villalobos. Estando en la Escuela de Arte, que es un programa hermoso que ellos tienen, se acercó la escritora costarricense, doña Carla Ramírez Brunetti, y nos ofreció darle a las mujeres un curso de escritura. Y entonces ahí arranca la historia de producción del libro. Historias de mujeres que vivieron abusos, maltrato y hasta exclusión por circunstancias en las que ninguna de ellas buscó estar. Son parte de un libro que marca el inicio de su lucha. Estudié pintura, con Olga Espina, estudié en la Universidad Nacional, pero por condiciones de enfermedad de mi madre, y cuando mis hermanos sufrieron, mi mamá quedó solita y yo quedé con ella, entonces yo tenía que estar atendiendo a mi mamá. Entonces de ahí empecé, tuve que dejar de estudiar y empecé a trabajar en bares, después como utilicé mis conocimientos de bailarina como bailarina de club. Lo que pasa es que, bueno, de ahí uno no sabe en qué momento se ve envuelto en situaciones también de agresividad y cosas así, ¿verdad? Doméstica. Y se mete uno en ciertas cosas que uno piensa que puede escapar, como son las adicciones y todo eso, y yo empecé a tener problemas. Yo represento a la mujer nicaragüense, a la mujer migrante, no solo nicaragüense, a la mujer venezolana, colombiana, haitiana, a todas las personas que estamos en albergues o en refugios, que somos extranjeros, ¿verdad? Toda la persona migrante, la mujer, ¿verdad? Queremos oportunidad. Hacia unas semanas atrás, todo fue alegría para nueve mujeres y quienes estuvieron detrás de un gran proyecto. La presentación de su ansiado libro, En Tacones, por la Zona Roja. Faltó más anécdotas, más cosas por poner en ese libro, porque en realidad, digamos, si cada uno escribiéramos uno, se lo juro que sería un best seller cada una. Y ojalá sirva de, ¿cómo se llama?, de aprendizaje, de inspiración para otras mujeres, para que también pueda salir adelante. Tendemos, ¿verdad?, socialmente, hay una tendencia a meter a estas personas en un estuche, ¿verdad?, en una caja al que le depositamos quizás las peores características sociales de la población y cuando nos acercamos a esta población nos damos cuenta que sus realidades son totalmente diferentes. Gracias, chiquillas, por compartirme su historia y por poder permitirme compartirla a toda la gente que nos está viendo. Gracias de verdad, ustedes son unas campeonas y así que no hay mejor forma de despedir esta historia que aplaudiéndoles por este libro, por ser tan valientes. Felicidades. ¡Bravo! Nos unimos y alargamos ese aplauso porque hay que decirlo así, en grande y subrayado, son mujeres valientes. Y por una razón, abrir el corazón y mostrar lo que uno ha pasado, mostrar por lo que ha llorado, mostrar también las situaciones que otros decidieron por uno también, nunca es una tarea sencilla. Pero hay una frase que a mí me encanta que dice que cuando uno expone sus vulnerabilidades y las comparte con los demás es cuando se hace más fuerte. Porque el poder compartir lo que le ha dejado esa lección de vida, cómo lo ha logrado transformar y saber que también con esa historia puede impactar a otras personas, a que logren también transformar esos dolores, transformar esas situaciones por algo que les dé luz, siempre va a tener un propósito maravilloso y siempre va a ser una decisión acertada. Ahora que ustedes lo plasmaron en un libro, con cada una de estas historias, estamos seguras de que no solamente se va a caer en Costa Rica, va a empezar a circular por todo el mundo y va a ser fuente de inspiración y de motivación para mujeres, para hombres, para niños, para jóvenes, adolescentes, para muchísimas personas. Y si quieren adquirir este libro y apoyarlas, cuesta 15 mil colones por unidad. Nada, porque les aseguro que todas estas historias vienen también con mucho amor. A ver, en algún momento de su vida pasaron cosas que ellas, por supuesto, no lo querían y tomaron frente a eso, tomaron pie y dijeron, o sea, yo no me voy a quedar en esa situación oscura de mi vida, la voy a exponer. Y me gusta mucho porque cuando uno va a terapia o a donde un psicólogo siempre le dice, si a usted le duele algo, escriba. Escriba, la cosa es que salga de su ser, de su mente, de alguna manera. Sáquelo. Exactamente, porque cuando eso se queda ahí, se nos hace un puñito de corazón. Le damos fuerza. Entonces, tal vez quedan esos resentimientos, esas frustraciones, y ellas lo dejaron ir, lo que decís vos, abrieron la intimidad de su corazón para contárselo a los demás, y no solamente a eso, sino a ayudarles a tal vez personas que en algún momento tuvieron una condición ahí, un abuso, o están pasando por esto para tomar fuerza, denunciarlo y decir no más. Y yo creo que también nos ayuda para dejar de juzgar, dejar de etiquetar, y más bien aprender de ellas. Así que, inigualable, no tiene valor lo que ustedes están haciendo, 15 mil colones es algo simbólico, pero lo que ustedes están retribuyendo más bien es valiosísimo, así que muchas felicidades. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema y les vamos a brindar una información muy importante, porque los vamos a invitar a participar de los sorteos semanales de enteros del sorteo extraordinario Gordo Navideño. Solo tenés que activar al menos dos fracciones de Lotería Nacional del Gordo Navideño en la app JPS a su alcance. Y si activas números altos, recibís más bonificaciones. El inicio de estas activaciones comienza el 2 de octubre, así que participás, son 100 ganadores de un entero por sorteo. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Que bueno, tengo que ir a buscar numeritos, por cierto, ya. Creo que sí, eso me recordó. Son 100 ganadores de un entero por sorteo. No, imagínense. Bueno, y ahora queremos presentarles a, vamos a ver, es un personaje bien coqueto, porque es lindo por dentro y lindo por fuera, y no es una persona. No estamos hablando de la iglesia de San Cristóbal, norte de Desamparados, que es así, es corronga. Es bien corronga y sobre todo llama la atención por eso. Divina, por dentro, por fuera, causa admiración. Y no solamente eso, sino su parque. Pero no, no crean que esto viene por arte de magia, ¿verdad? Don Edwin es el encargado y el guardián de mantener todo como Dios manda. Bienvenidos a San Cristóbal Norte. Soy Edwin Sánchez Monge, para servirles el jardinero de aquí hace 12 años. A Don Edwin le dicen el evangelista blanco de San Cristóbal Norte de Desamparados, porque es el que se encarga de mantener impecable el parque y la iglesia de esa comunidad. Tres días por semana. Es el mantenimiento que les vengo a dar acá, al parque y al templo. Hace 12 años lo contrataron como jardinero, pero su labor va más allá de mantener el zacate corto. También le da forma a las plantas y los árboles. Lo que es la poa de árboles, este embellecer, todo esto. Y también lo que son las de hierbas, de hierbar todas las orillas, los arbolitos. Es un don que Dios me ha dado, porque realmente yo no sigo estudiando ni nada, ni he sacado cursos. Pero es una bendición de Dios que cada día voy aprendiendo a hacer las cosas mejor. Y me gusta sembrar matas y buscarle la forma que sean bonitas. Y si le parece hermoso por fuera, por dentro este templo deja a cualquiera sin palabras. Y eso es en gran parte por el trabajo que hace Don Edwin Sánchez. Y lo que es el templo también, cuidarlo y tenerlo bien bonito, mantenerlo así como ustedes lo ven. El templo lo construyeron de 1937 a 1944. Lo hicieron en su mayoría en madera y lo trajeron en carretas en aquellos años. El diseño del templo lo hizo Gastón Bertone, un arquitecto italiano. Fue declarado Patrimonio Histórico el 18 de mayo de 1921. Don Edwin tarda hasta ocho horas limpiándolo, para tenerlo impecable para todos los que lo visitan. La labor que hace Don Edwin es enriquecer la belleza de este templo tan hermoso, que es visitado no solamente por los habitantes de nuestra región, sino por los habitantes de toda Costa Rica. También el parque del seminario, bueno lo que es el seminario menor, donde fue verdad, atrás hay un parquecito, también lo mantiene muy limpio. Creo que si no fuera por el trabajo que él hace, pues no habría como ese brillo. Don Edwin entrega su máximo esfuerzo cada vez que llega aquí. Sabe que es su responsabilidad mantener este tesoro así como lo estamos viendo. Y sobre todo es consciente que gracias a su trabajo, muchos costarricenses de todo el país visitan el parque y el templo de San Cristóbal Norte de Desamparados. Realmente lo hago con mucho amor, con mucho amor y mucha entrega para hacer las cosas que queden bonitas y sean bonitas para que a las personas les guste. Es que es como dice Don Edwin, cada cosa hay que hacerla con tanto amor y además, si es para Dios, imagínense, todavía con doble puntaje, con extra dosis de entusiasmo y de motivación. No, la verdad es que esa iglesia es una corronguera, como les decía yo al inicio, está siempre linda y cuando además tiene un jardín al frente que le hace todavía verse más bella, uno tiene que preguntar quién es el artista que está atrás. Bueno, en el caso entonces de la iglesia de San Cristóbal Norte de Desamparados, ya sabemos que los aplausos se los tenemos que dar a Don Edwin. Cuando usted vaya a la iglesia de San Cristóbal Norte o pase por ahí, ya usted tiene la imagen de Don Edwin que sí se esmera porque todo eso esté bonito. Me gusta que dice que todo lo hace con amor y yo siempre pienso que el principal proveedor de amor en nosotros es Dios. Y para servirle a él, pues no hay nada más que decir. Don Edwin, qué labor tan maravillosa, qué manos tan bendecidas y qué bonito que tiene el interior de la iglesia por fuera, pero más que todo yo creo que lo que lo inspira a uno cuando sale de la iglesia es ese jardín o cuando va entrando, que dice, ay qué bonito, qué lindo que me siento aquí, ¿por qué no? Bueno, con más ganas va uno a mes. Me parece muy bien. Hasta más bonitos son las campanas. Sí, ¿verdad? Una cosa lindísima. Bueno, ya es momento de hacer una pausa comercial, pero ¿qué les parece si cuando regresamos nos esperamos con un... con esta aventura y mire quién nos está esperando, Christopher Araya, porque nos vamos a quedar aquí en Costa Rica. En vivencias del blog. ¡Qué lindo! Bueno, a ver, Christopher tiene una forma muy, muy, muy hermosa de presentarnos cada belleza, ya sea fuera de las estrellas de nuestro país o, como en este caso, en las cavernas de venado. Para que ustedes se queden con nosotros, les vamos a mostrar todo esto y más al volver de la pausa. ¡Listos! ¡Preparados! ¡En sus marcas! No, mira, es que de verdad les tenemos una aventura bien linda y después de ver a Christopher Araya por tanto destino exótico, por tantos lugares hermosos de este mundo, pues ahora decidió quedarse aquí un ratito, aquí en Costa Rica, y qué mejor que mostrarnos un poquito también de su amado pueblo San Carlos. Sí, es de las cavernas de venado allá en la zona norte de nuestro país, que es tan maravillosa y que tiene tanto que ofrecernos. Estas cavernas, fue hace poquillo que se formaron unos quince o veinte millones de años, antes estaban bajo el mar. Pero gracias al movimiento de placas tectónicas salieron a flote y hoy están para el disfrute de todos nosotros. Y no perdemos detalle en esta nota, pónganle atención. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a visitar un lugar súper interesante que no sé cómo no lo había visitado aquí en San Carlos para visitar este lugar. Nos acompaña Pamelita, que tenía años de invitarme a venir aquí. No sé, no sé por qué no había venido. Son unas cuevas que tienen más de veinte millones de años de haberse formado. Son las cavernas de venado. Aquí vamos de camino para ese lugar. Y antes de llegar les voy a contar cómo las encontraron, porque está súper interesante. Resulta que aquí por esta zona hace como más de 50 años, en el 1930 y algo, 40 y algo, andaba un cazador siguiendo un tepescuintle. Y en eso que él andaba detrás del tepescuintle, me lo imagino a él corriendo ahí detrás de todo este montazal, detrás del bicho. El tepescuintle llegó y se metió en las cavernas, que son las cavernas de venado. En ese momento, él como que empezó a informar y empezó a correr el rumor. Entonces ya vinieron expertos años más tarde a inspeccionar las cavernas y a verlas. En ese momento descubrieron varias salas, que fueron como 300 metros que descubrieron de cavernas. Y en la actualidad, al día de hoy, hay más de 3 kilómetros explorados. Y todavía sigue en exploración. Siguen viendo este lugar porque no han llegado al puro final. Amigos, ya aquí estamos en la entrada de las cavernas. Es una caminata como de 300 metros apenas para llegar aquí. Pero ya aquí nos vamos a adentrar. Como pueden ver, esta es la entrada a cavernas de venado, las famosas cavernas. Esta agua que ven fluyendo es de un río subterráneo. Entonces vamos a ir sobre el río, recorriendo las cavernas y encontrándonos un montón de cosas súper interesantes. Ya en este momento estamos ingresando a las cavernas de venado. Y vean las formaciones rocosas. Es impresionante solo la entrada de este lugar. Ya estamos completamente dentro de las cavernas de venado. Como les dije, estas son formaciones que tienen más de 20 millones de años. Todo esto se forma en un proceso súper súper lento. De hecho hay unas formaciones que se llaman estalactitas y estalagmitas. Que ahorita las vamos a ir viendo. Se hacen en el techo y se hacen producto de las gotas que caen. Se hacen unos picos que de hecho se ven en películas y demás. Que son 100% naturales. Es un proceso, como les dije, de millones de años. Y dentro de estas cuevas, aquí corre este río que es un río subterráneo. Y además hay murciélagos, tarántulas. Ojalá tengamos la suerte de encontrar alguna. Y hay especies endémicas. Especies que en ninguna otra parte del planeta hay. Solo aquí dentro. Como el grillo araña. Que es el que están viendo en este momento. Y eso que aquí apenas, apenas venimos ingresando. Vamos a ver que más nos encontramos en este mágico lugar. Porque está en Macriado. Ahora aquí en este momento llegamos a un lugar que se llama El Parto. Este es un lugar opcional por si ustedes son claustrofóbicos. No están obligados a pasar por aquí en el tour. Pero obviamente yo voy a pasar por ustedes para que lo vean. Vamos a ver. De hecho nunca en mi vida he estado así tan apretado. Bueno amigos, los veo al otro lado. Aquí amigos, literalmente volvimos a nacer en el parto. Está no apto para claustrofóbicos definitivamente. De hecho aquí al lugar donde llegamos es cerrado. Creo que hasta se escucha que está demasiado cerrado. Ahora aquí después de salir del parto, como les dije, el lugar es muy muy cerrado. La única manera de salir es escalando. Vamos a proceder a escalar. Vean de donde venimos. Amigos, no sé si en el video lo van a notar, pero hay huecos en la parte superior de la caverna. Y es porque los murciélagos con el sudor y diferentes sustancias que producen el cuerpo generan como un ácido que le hace un hueco a la piedra. Porque esta piedra es 60% piedra caliza y 40% piedra volcánica. Entonces se hace un hueco que ahí es donde luego ellos lo convierten en su pequeña cueva. Y ahora para continuar con el mismo nivel de epicidad, el sur sigue detrás de la catarata. Aquí está la catarata que acaban de ver y seguimos hacia adelante por aquí. Ahora aquí llegamos a una sala que se llama el altar. Y se llama así porque como pueden ver, es una formación súper diferente a la demás. Y además, como les dije, esto es proceso de millones de millones de años. Además, como les comenté al inicio, estas cavernas se consideran como algo religioso también para los indígenas, malecus. Para ellos, este lugar es un lugar muy importante. De hecho, que el nombre original de estas cavernas es un nombre malecu. Es Cavernas Gavinarraka. Para ellos, en este lugar habita el dios de la naturaleza. Entonces, también es un lugar muy importante para los indígenas. Vean las formaciones de las que hemos venido hablando. Y ahí pueden ver las gotas de agua. Esas gotitas son las que forman todo esto que ven por aquí. O sea, ¿qué mensaje nos deja esto? Que de gota en gota se llena el vaso. Perseverancia, amigos míos. Perseverancia. Amigos, ahora aquí llegamos a otro lugar que es opcional. Que es este túnel que ven por aquí, en el que ya fue me la va pasando. Hay que pasar por agua. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos al otro lado. Opa, vean aquí hay una araña. Vean esta pasada. Amigos, ahora ustedes me han ido viendo bien iluminado. Y han visto bien todo este lugar, todas las cavernas. Pero vean cómo realmente es este lugar. Así son realmente las cavernas de venado. No se ve absolutamente nada. Pero nada. No puede ser. No puede ser. ¿En qué momento volvimos aquí? Estamos en el mismo lugar donde empezamos. ¿Qué es esta brujería? Bueno, amigos, ya estamos afuera. Ya estamos de nuevo en la entrada. Obligado tienen que venir. Es impresionante. Esto es impresionante. Aquí ya estamos de vuelta en las instalaciones principales. Que de hecho también tienen acceso a esta piscina. Por venir aquí a las cavernas. Y aquí hay diferentes tours. Hay tour fácil, intermedio, difícil. Aquí se lo adaptan dependiendo de cómo lo quieran hacer. Así que, amigos míos, aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Ay, Dios mío. Yo estaba viendo... ¿Te animás? No, no, jamás. Yo estaba viendo dónde se metía este muchacho. Y yo, voy a contener la respiración. Me agarró como ansiedad. Mira esa... Casi que volvió a nacer, definitivamente. Bueno, es que Christopher volvió a nacer, ¿viste? Así que lo parió la caverna. Pero salió mal porque primero fueron los pies. Era la cabeza. Salió mal atravesado, ¿va? Este chiquito, pero... No, pero qué lindo. Yo creo que es importante recordar que esos destinos pues siguen también ahí en la lista de los puntos de referencia de Costa Rica. Así que, qué bueno que pudimos darnos la vueltita a través de Vivencias del Blog y redescubrir también las cavernas que siempre con la guía correcta y bien equipados y todo es una aventura que les está esperando a todos ustedes. Con su casquito, con la lucecita. Ah, bueno, ahí se habló de varios tours. El fácil, el intermedio, ya para los más pro puede ser el más difícil o los más aventureros que no padecen de claustrofobia como yo. Exactamente. Pero invitadísimos a las cavernas de Venado que como dice allí siempre es un punto bonito para conocer estratégico parte de la riqueza natural que nos ofrece nuestro país. Exactamente. Bueno, y por dicha Cristo Ferrara ya se le arregló todo también. ¿Se acuerdan? Que tuvo ahí una situación con el Facebook. Ya, todo bien, todo resuelto. Ya se devolvieron los peluchos otra vez. Va a seguir paseando. Exactamente, ya va a seguir paseando. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a un corte, ¿verdad? Sí, ¿qué te parece? Exactamente, me parece muy bien. No se muevan congelados. Quédense con nosotros que ya casi venimos con más. Continuamos con más y ahora les vamos a echar el cuento. ¿Qué les parece? ¿Cómo hace cómo? O mejor, aquí están la Coral y Fernanda. Este es un cuento de tradición oral popular y a mí me hace mucha gracia porque se llama Puntos de Vista Un hombre tenía una cabra. Me imagino que ustedes han visto cabras y animales de granja. Las cabras comen del suelo. Es más, las cabras comen de todo. Hasta latas. No han oído el dicho que dice la cabra tira el monte. Eso quiere decir que la cabra come lo que sea. Pues el vecino encontró a este hombre con la cabra, ciertamente, pero en vez de dejarla comer en el suelo, la tenía alzada así para que la cabra comiera hojas de un árbol. El vecino se aterrorizó y pensó que su amigo estaba completamente loco y llegó y le advirtió pero, pero, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre alzar a la cabra para que coma hojas del árbol en lugar de dejarla en el suelo y que coma pasto como todas? Y el hombre dijo No, es que así a ella le queda más comodito. Sí, más comodito, pero no, 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 no. Vas a tardar toda la vida en alimentarla. ¡Qué prisa tiene la cabra! Dijo el tonto. ¡Qué prisa tiene la cabra! Claro, a veces nos damos tantas vueltas resolviendo los problemas ajenos y decimos ¡Ay, es que fulano, mira! ¡Es que anda con fulana! ¿Y quién sabe qué va a pasar? ¡Ay, este hombre con esos perros que ni los puede sostener! ¡Ay, mira! ¡Aquel vecino que...! ¡Qué prisa tiene la cabra! Y a nosotros, ¿quién nos tiene? ¿Quién nos tiene? Metiendo las narices en las hojas y en las cabras ajenas. Aquí quedó Chali muerta de prisa por las cabras ajenos. En las cabras ajenas. Bueno, y de esta forma ponemos ya el punto final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos porque si usted no está ahí pues la verdad es que no, no, no tiene sentido el programa. No sería tan bonito, ni tan ameno, ni tan agradable. Así que de verdad que su presencia y su participación siempre le da este detalle aquí maravilloso al programa. Gracias por todo su cariño también. Mañana a partir de las nueve en punto nos tendrán en la pantalla con ustedes. Que pasen una muy linda noche y que Dios los bendiga. ¡Chao! 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 ¡Chao!